No estar contigo me duele No tenerte a mi lado me duele Sabes que te quiero y sabes que te extraño Si no te cedo, mi vida juro mami no tiene sentido Me duele no poder sentirte, me duele Tu agustancia me duele Es verdad que la distancia me hace saber que de verdad Eres tú mi dulce princesa Con verte estás en yo y te llore menos Porque un montón de kilómetros se encargan de separarnos Y no estamos unidos por amor, no cuentan la distancia Cuando jamás de verdad superas cualquier circunstancia Me amas de verdad, de hecho no me preocupo En serio bastará con pensar en mí en las noches que sientas frío Dentro de mí tú siempre estás Eres mi otra mitad, mi gran debilidad Ya no te comas la cabeza pensando que al volver ya no estarás en mis planes Nena porque entre mis planes tú nunca saldrás Te lo digo de verdad, otra cosa es que me creas El sentimiento no cambia porque salgas de Guinea Idea que nos hacemos tantas veces pero sales de Guinea Y tú mismo la desmientes Se siente el amor en cualquier parte Y el niño eres tú aunque te halles muy lejos de este Chico tranquilo, astuto e inteligente Chico tranquilo, el mismo del cual te enamoraste Hoy en día, te quiero más todavía Me doy cuenta de que sirves más de lo que pensé que servías Te llamo única ma, porque es que no veo dos Lo que siento por ti chica lo entendería mejor Dios Porque sobran las palabras para describirlo Porque sobran las tijeras pero falta la que pueda cortar nuestro hilo Porque yo te amo tanto ma, te quiero tanto ma Y a pesar de la distancia Sigues siendo la dueña de mi triste corazón Que llora a costecha de menos Estar sin ti no es bueno Derramo lágrimas con un boli en la mano Y cause I love you Y cause I like you A continuación de menos Tengo la distancia y nunca puedo separarnos No estar contigo me duele No tenerte a mi lado me duele Sabes que te quiero y sabes que te extraño Si no te tengo Mi vida juro mami no tiene sentido Me duele No poder sentirte me duele Tu ausencia me duele Tu ausencia me duele Tu ausencia me duele Oh, 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 oh No sé si me da, dale Morte yo de menos Morte yo de menos